Muchas gracias a Carlos Arlenga, Jorge Maíquez, todos General Motors, YPF, el Banco Patagonia y Héctor Martínez Sosa que son quienes me dan la oportunidad de poder estar corriendo una de las carreras más emblemáticas e importantes del mundo encima con un equipo argentino de Ricardo Juncos a quien también le agradezco que me abra las puertas y me dé esta oportunidad estoy emocionado, feliz con esta chance, el martes que viene estoy subiéndome al Cadillac para empezar a vivir la experiencia de las 24 horas de Daytona que se corre el 26 y 27 de enero